Hola amiguitos, soy el permito que le gustan los regalos y los medicamentos. Esa es la foto, ese soy yo. ¿Cuál es que lo contaron lo bien triste? Imagínense que me iba de huacas, porque ya es junio, y me iba a tomar el sol. Ah, pues miren, acá estoy guardadito. ¿Ven cómo soy de juicioso? Miren, y en el huacal con todos los requerimientos. El caso, amiguitos, es que no me dejaron viajar. Mi mami estaba muy triste, porque no me iban a dejar viajar, ¿y cómo me iba a dejar solito? ¿Se imaginan? Ella estaba en el aeropuerto, llegó con tiempito, pero... Tristemente, estas supervisoras, con la verdad no hace su cargo, pero fueron las encargadas de no dejarme ir. Ah, miren, había ni otro. Ese otro tampoco podía viajar. Aquí tuve pensamientos violentos, porque las señoritas estaban volando de mi mami, que las estaba grabando, y no iba a pasar nada. ¿Vos qué crees? Con mi mami nadie se metió. Yo la verdad no entendía por qué no estaba en el avión ya dormido. Estaba cansado y ya quería llegar a ponerme el gorrito y el vestido de baño. Pero pues, Avianca no me dejó. Salieron con sus m... que no podía viajar. Aquí la regulación había cambiado desde el primero de febrero, cuando, amiguitos, yo viajé en Semana Santa. Miren, acá habían otras personas amiembradas, porque como siempre, Avianca con sus pendejadas. Miren, esa estaba lo mante guapa, la perrita, ¿no? No pensé en mal. Y acá llegaron más amiguitos. Por eso, amiguitos, creo que no viajaré más en Avianca, ya que no nos quieren transportar. El Uno. Como tú.